Música ¿Qué tal amigos? Soy Jorge Fernando Negrete, director de Media Telecom, Policía en Law y continuamos en esta cobertura especial en el Mobile World Congress aquí en la ciudad de Barcelona que es sin duda la capital mundial de las telecomunicaciones y en ese formato que ha sido muy interesante para poder dialogar con los líderes del sector de las telecomunicaciones en América Latina regresamos a este formato de diálogos y nuevamente es un placer para mí estar aquí en Barcelona con mi amigo Pablo Bello nombre al que aprecio y admiro profundamente y que tiene a su cargo la presidencia de ASIET que es esta asociación de empresas de telecomunicaciones en América Latina Pablo, bienvenido, gusto saludarte nuevamente Jorge, un placer, siempre es un honor estar contigo Gracias Pablo Veíamos que el Mobile Congress tiene una agenda que concilia intereses y preocupaciones de empresas de infraestructura, operadores a nivel global indudablemente el crecimiento del consumo de datos la tecnología que permite habilitar mayores velocidades y mayor capacidad de transmisión de datos dispositivos móviles cada día más baratos y que tienen mayor funcionalidad para el individuo todo esto concentra las preocupaciones a nivel global aquí en GSMA y hay esencialmente cinco grandes puntos que ellos están trabajando como elemento de diálogo y de encuentro con todos los operadores sin embargo, América Latina tiene una vocación, tiene un perfil muy definido que ha sido resultado, bueno, de la preocupación de los legisladores, funcionarios de los gobiernos en América Latina que además ha sido el camino por el cual han transitado los operadores de telecomunicaciones en la región y tiene mucho que ver con la necesidad de, más bien la oportunidad que hay de ver en las telecomunicaciones que es una alternativa para el desarrollo, una manera de impulsar y estimular el desarrollo económico y social de la región pero, ¿cómo ves tú? primero, ¿cómo ves la agenda de GSMA? ¿qué te permite ver estos cinco grandes puntos a nivel global? y la segunda pregunta sería, ¿cómo rebota esta agenda en la agenda regional de América Latina? a ver, yo diría que lo más interesante de un encuentro como este acá en Barcelona es que permite identificar qué es lo que está pasando en la industria a nivel global permite tomar la temperatura de cuáles son las preocupaciones, los desafíos cuáles son las tendencias más significativas uno puede ir haciendo una evolución de cómo ha ido cambiando eso en el tiempo hace cuatro o cinco años atrás todavía los temas eran muy enfocados a nivel del cierre de la brecha digital a nivel del avance en términos de la cobertura de los servicios y había, uno veía en la feria, mucha tecnología orientada a poder llegar a sectores más apartados sectores rurales, en fin luego hemos vivido todo un auge de los terminales la moda de los terminales y hemos tenido años en los que el terminal ha sido el centro fundamental de la discusión luego tuvimos 4G y uno recordará en las últimas tres ferias importantes acá en Barcelona cómo empezaban a hablar de 4G cómo empezaban a decir, mire, esto es lo que viene, la tecnología ah, estas son las soluciones de redes que van a ser disponibles para 4G hoy día 4G ya es una realidad y por lo tanto no es un tema hoy por hoy en términos de las tendencias pero para mí es muy llamativo que la principal estrella que hemos tenido acá en Barcelona ha sido Zuckerberg repletó el auditorio, una cantidad de gente esperando dos horas antes de que empezara a hablar y eso da cuenta de alguna manera que el gran tema de debate de las telecomunicaciones a nivel global tiene que ver con el ecosistema digital en su conjunto ya no basta con hacer una referencia a las redes de telecomunicaciones ni a los terminales, ni a la tecnología propiamente tal sino que es la relación entre la tecnología y los servicios que finalmente son aquellos que las personas demandamos y requerimos o sea, es la oferta de valor en su conjunto del ecosistema digital y cómo ese ecosistema digital se desarrolla en forma armónica y se desarrolla para bien, en primer lugar, de la gente, de las personas y evidentemente para todos los actores que son parte de este ecosistema digital yo creo que ese es el centro de lo que viene, de lo cual va a ser la reflexión y el debate a nivel global allí están los temas de gobernanza, implícitamente allí están los temas de neutralidad, implícitamente allí están los temas que tienen que ver efectivamente con cómo se va organizando o reorganizando este mundo digital que está en permanente evolución porque claro, uno siempre pensaba en las telco como el player fundamental del mundo digital pero hoy día son también los Google, son los Facebook, son los Yahoo que están presentes acá y que cada vez tienen una voz más importante y eso implica que hay muchos desafíos para los policy makers hay muchos desafíos para los países en términos no solamente de establecer ciertos metanismos de protección, ciertas normativas que sean al mismo tiempo flexibles y que permitan que la transición tecnológica se vaya desarrollando pero que eso se traduzca en bienestar para la gente con las debidas precauciones para temas que hoy día están cada vez más en la mesa de las preocupaciones de los ciudadanos como el de la privacidad, el de la protección de datos el tema de la información personal cómo se convierte en un factor económico que está siendo explotado, que está siendo utilizado por actores que carecen de regulaciones en el ámbito de lo nacional uno puede decir, mire, las empresas de telecomunicaciones vienen gestionando los datos personales de sus usuarios hace años hace años, y lo hacen bien, y lo hacen bien no hemos tenido un gran problema asociado a cómo se gestionan los datos personales de las empresas de telecomunicaciones porque están reguladas por los gobiernos, por las leyes nacionales eso no ocurre con Facebook, no ocurre con Google, no ocurre con Yahoo hay claramente un vacío regulatorio respecto de los servicios en la nube y lo que uno debería esperar es que las regulaciones respecto de quienes gestionan datos sean a lo menos simétricas y que no se produzca una desprotección como la que tenemos en ese ámbito entonces diría que las telecomunicaciones han cambiado claramente ya no podemos hablar solamente de una parte del ecosistema digital tenemos que ver el ecosistema digital en su conjunto y eso es un poco lo que ha estado en el aire en estos días acá en Barcelona Hay un tema que acabas de tocar, que es fundamental además entraste rápidamente al tema caliente de GSMA que fue justamente la presencia de Zuckerberg estas empresas como Facebook ahora que compraron a Whatsapp nos van a llevar a retos regulatorios muy interesantes por ejemplo, esta red de Whatsapp es una red cerrada, es un club cerrado pero hay no sé, 10, 20 o 30 redes que también prestan ese servicio y si les pedimos interconexión a las empresas de telecomunicaciones habría que empezar a pedir esta mini telecomunicación a estos sistemas de Whatsapp y de mini blogs para que se interconecten y crezcan y empecemos a evitar los mega monopolios globales que surgen además de un día a otro Es que eso es justamente el centro del debate es que hemos venido hablando en los últimos 10 años respecto a los problemas de competencia o los desafíos de competencia en el ámbito de las telecomunicaciones y no nos hemos dado cuenta que se han configurado verdaderos monopolios en el ámbito de los contenidos y las aplicaciones o sea, tenemos grandes agregadores de contenidos grandes agregadores de información que además está basado su modelo de negocios en muy buena medida en la información de cada uno de nosotros usuarios de las redes que por un lado están desprotegidos y por otro lado esos monopolios tienen cada vez un peso más específico un peso más fuerte en cómo se desarrolla este ecosistema digital y el elemento central allí, el elemento central es que son espacios cerrados espacios cerrados que van creciendo y van generando efecto club y que van produciendo verdaderos monstruos, la verdad ¿Por qué se paga 19 mil millones de dólares por una empresa de mensajería instantánea? ¿De su nombre de personas? Exactamente Y es porque tiene, ha llegado a un universo de usuarios extremadamente alto y donde hay barreras a la salida de ese universo porque están todos mis amigos y todos mis conocidos están en WhatsApp es que yo uso WhatsApp pero yo quisiera cambiarme y si me quiero cambiar no tengo cómo cambiarme sin perder esa red de contactos que he ido construyendo esto ocurre en WhatsApp pero ocurre con las redes sociales yo no puedo ir de Twitter porque en Twitter es que están mis conocidos si las telecomunicaciones, internet particularmente ha sido tan exitoso a nivel mundial y ha sido tan importante a nivel mundial es porque se han establecido protocolos se han establecido modalidades tecnológicas y regulatorias que garantizan la interoperabilidad uno se puede hoy día cambiar de una compañía a otra manteniendo incluso el número telefónico y sigue hablando con todos dentro de la red es una red amplia, una red de redes tanto el de las telecomunicaciones como el de internet en este caso no, son redes aisladas que si yo me quiero ir de WhatsApp por decir a Telegram pues he perdido toda mi base de usuarios tengo que volverla a construir y es un costo extremadamente alto entonces, ¿por qué no ponemos el centro de la discusión a nivel global en cómo hacemos que este tipo de servicios WhatsApp, pero también Facebook o los servicios de Google sean al mismo tiempo portables? o sea, que uno se pueda trasladar la información personal entre las redes y que uno pueda cambiarse claramente y que sean interoperables que utilicen protocolos interoperables entonces, ahí hay una contradicción para mí cuando Zuckerberg dice, mire, mi misión en el mundo es conectar es conectar a la gente y lo dice incluso con pasión y yo lo veo como una persona convencida de aquello bueno, ¿por qué no haces entonces que tus sistemas de comunicación redes sociales, ahora mismo WhatsApp sean interoperables para que efectivamente uno con distintas soluciones tecnológicas con distintas aplicaciones pueda conectarse eso es conectar al mundo sí, incluso la provocación final mi presidente de WhatsApp fue decir que pronto van a dar voz lo cual ya es una abierta competencia con los operadores de infraestructura bueno, es inevitable voy a entrar al tema rápidamente porque tú ya lo abordaste este proceso de globalización de concentración de modelos de negocio de empresas se da, por supuesto en internet se da una velocidad enorme además, son empresas que invierten mucho menos que una empresa de infraestructura pero bueno, se dan esas concentraciones pero por el otro lado también se están concentrando o consolidando los grandes operadores de telecomunicaciones el mensaje que dio la comunidad europea el año pasado en voz de ministros Doria de aquí de España cuando decía bueno, tenemos demasiadas empresas en Europa son más de 200 tenemos que llegar a 3 o 4 porque el volumen de operaciones de Europa es escasamente cercano al volumen de operaciones de los Estados Unidos es realmente un llamado dramático a que, bueno si tenemos que ofrecer mejores tarifas a los usuarios pero también tenemos que tener que no nos ahorquen regulatoriamente no nos ahoguen permítanos ser más eficientes y concentrarnos para dar mejores servicios y en Estados Unidos lo mismo TomCast adquiere Warner cable y todo indica que Spring tendrá oportunidad de poder comprar a T-Mobile parece ser entonces son fenómenos francamente interesantes que ponen en tela de juicio palabras como propiedad cruzada consolidación que hace tiempo eran hasta malistas ¿no? el concepto tradicional de competencia desde la filosofía económica desde la teoría económica ahora está en reflexión se está repensando sin duda esto es un y creo que lo que hace atractivo a las telecomunicaciones para quienes estamos en este sector y que nos interesa es justamente que es dinámico y que no hay verdades absolutas y que uno tiene que ir repensando el sector en la medida que van cambiando los modelos de negocios y eso es lo que lo que sin duda a mí personalmente me apasiona para cerrar el tema de los contenidos en la nube a ver acá tenemos un desequilibrio muy significativo las empresas de telecomunicaciones están reguladas por las normativas y por los reguladores nacionales tienen permisos tienen licencias tienen concesiones están super vigiladas hay organismos que están destinados a la fiscalización y eso está así establecido los operadores sobre internet en la nube no están regulados y no están regulados entre otras cosas porque están en la nube y la nube no responde a la soberanía de los organismos nacionales entonces ahí tenemos un gran desafío y es por eso que hemos planteado desde ASIET que ya es hora de que en América Latina si queremos incentivar el desarrollo de los servicios digitales en América Latina y queremos proteger a los latinoamericanos en su privacidad y en sus datos necesitamos tener algún mecanismo de integración llámese tratado o llámese una regulación transnacional de alcance regional sobre los servicios en internet creo que es un desafío importantísimo que tiene que hoy día estar en la agenda de los gobiernos de la región tú mencionabas el tema de la concentración o cómo se ha ido reorganizando la consolidación acá hay un tema que es importantísimo no perder revista las telecomunicaciones requieren grandes volúmenes de inversión grandes volúmenes de inversión permanentemente no solamente porque hay nuevas redes porque hay expandir la cobertura porque hay introducir nuevas tecnologías sino porque el propio recambio tecnológico va dejando obsoleta la infraestructura que se va desplegando entonces esto es una carrera contra el tiempo en el cual hay que desplegar infraestructura hay que desplegar servicios hay que generar mayor capitalidad y eso no es gratis se habla mucho de esto de internet gratis y que bajemos los precios y que eso hombre para que internet exista tiene que haber debajo de ella una cantidad importantísima de capital traducido en redes y en sistemas de telecomunicaciones de alta capacidad y cada vez más complejos en ello descansa internet y lo que necesitamos es que existan mecanismos para que esa inversión crezca y lo que se está viendo a nivel global esto es un tema de todo el mundo es que para que esa inversión se pueda desarrollar y se pueda desplegar y al mismo tiempo podamos tener precios lo más bajos posibles para los consumidores se requiere cierto tamaño las economías de escala las economías de ámbito en las telecomunicaciones siguen siendo importantes para que los teléfonos terminales nos los ofrezcan a los menores precios tiene que haber capacidad de compra para que se puedan desplegar grandes volúmenes de inversión se requieren espaldas financieras y por tanto la tendencia es esa y va a seguir en esa dirección y ahí hay un tema creo de la propia economía y es que estamos habituados a medir la competencia por el número de players por el número de competidores y en realidad lo relevante es la intensidad competitiva que los operadores en un mercado son capaces de desplegar y lo que estamos viendo a nivel mundial es que tener tres o cuatro operadores incluso tres yo diría que es la cifra más normal de operadores a nivel mundial es perfectamente consistente con una tremenda intensidad competitiva y por tanto la mirada del regulador tiene que cambiar desde ese punto de vista yo que soy el regulador lo digo cuando hemos sido el regulador la mirada era tengamos más operadores tratemos de tener más operadores yo lo orientaba a la política pública en términos de generar más facilidades para la entrada de nuevos operadores que no está mal pero eso no debería ser para distorsionar la naturaleza del mercado la preocupación hoy día que debemos tener quienes están en el ámbito de la política pública o quienes estamos interesados en el desarrollo del sector es que la inversión sea la máxima posible en un entorno en el cual esté garantizada una competencia sana ese es el desafío sostenibilidad en el tiempo gran capacidad de invertir y un entorno que sea competitivo en favor de los consumidores y eso es lo que ha venido ocurriendo en América Latina en los últimos años y es por eso que América Latina está creciendo rápidamente y es por eso que en América Latina los precios están cayendo porque tenemos una intensidad competitiva muy fuerte uno puede decir mira hay dos grandes players Telefónica América Móvil y después hay un player a nivel nacional o hay otros operadores otros regionales como puede ser Milcom Atragetivo Digicel hay otro tipo de players pero lo que hemos estado viendo en América Latina que es un caso de éxito a nivel mundial es que es posible es posible poder cerrar en buena medida ciertas brechas digitales la voz por ejemplo la telefonía hoy día está prácticamente cerrada en América Latina a través de estas dinámicas competitivas que se dan en un entorno de tres operadores evidentemente garantizando a través de la regulación que las relaciones sean las que corresponden y el desafío hoy día por tanto es cómo repetimos ese éxito que hemos tenido con la telefonía móvil en la banda ancha es cierto que acá en Barcelona los temas son los que hemos estado conversando pero en América Latina no hemos cerrado la brecha digital de la conectividad no tenemos todavía un desafío tremendo en lograr llevar banda ancha a todos los rincones de nuestros países y poder garantizar que las familias de menores ingresos puedan acceder a las oportunidades y los beneficios que brinda la sociedad de información esa es todavía una tarea prioritaria en América Latina y para eso se requiere una agenda muy clara de espacio de colaboración público-privada que permita maximizar las inversiones en infraestructuras y generar este entorno de competencia sana y sostenible del que estamos hablando hay un fenómeno muy interesante que ha pasado en la región y que tú conoces muy bien que es el hecho de que muchos ministros de telecomunicaciones en sus discursos cuando los empiezan a construir dice vamos a combatir la pobreza con las tecnologías de la información vamos a ofrecerle alternativas de información a la gente para que salga de su desarrollo y empezaron a creer y además después de mostrar empíricamente que cuando se conecta a la gente con bajos ingresos se gana un consumidor por supuesto pero se gana un ciudadano con derechos y que eventualmente puede desarrollarse económicamente y entonces ves fenómenos formidables técnicamente en todos los países donde ya están casi todos arriba de 100 dispositivos móviles por casi 100 habitantes tú lo has dicho en varias conferencias el fenómeno el milagro de América Latina es que se han obtenido estos niveles de conectividad muy rápido todavía no los que queremos pero finalmente el haber no distribuido los mercados rentables entre los operadores sino buscar la cobertura de los grupos marginados y sociales y tratar de buscar los productivos a partir de la conectividad ha sido un acierto regional no podemos mencionar un caso porque hay muchos ya sin duda sin duda a ver yo creo que en América Latina hemos hecho muchas cosas bien somos re buenos en la región para decir que todo está terrible que todo es malo que los que vienen son de pésima calidad y que todo es carísimo pero la verdad es que si uno ve la tendencia histórica en los últimos 10 años América Latina es de los casos de éxito a nivel mundial como lo mencionaba anteriormente pero claramente hay desafíos y yo soy de aquellos que en vez de felicitarme por lo que hemos logrado lo creo firmemente que tenemos que poner los ojos en los desafíos que tenemos por delante y aunar voluntades para poder alcanzar aquello ¿cuáles son los desafíos? en primer lugar cerrar la brecha digital necesitamos que internet llegue a todos los rincones con calidad con competencia con los precios más bajos posibles y aquí quiero tomar las palabras que usaba Carlos López Blanco de Telefónica hace pocos minutos atrás el 4G es el camino para cerrar la brecha digital en América Latina el 4G es el mecanismo más adecuado y viable que tenemos en nuestra mano para cerrar la brecha digital y por tanto todos los esfuerzos que tenemos que hacer hoy día en América Latina pasan necesariamente por generar este salto en el ámbito de la conectividad inalámbrica y eso pasa por espectro radioeléctrico pasa por facilidades para el despliegue de las infraestructuras pasa por que efectivamente las contribuciones fiscales sean razonables que podamos tener efectivamente más cobertura y menores precios y menores costos que se tradujan en menores precios como consecuencia de la competencia el primer desafío es cerrar la brecha digital segundo desafío que tiene mucho que ver con lo que tú decías es cómo somos capaces de utilizar la conectividad para transformar América Latina para hacer de América Latina una zona de progreso de igualdad de oportunidades una zona en la cual las desigualdades socioeconómicas las podamos ir reduciendo una zona que esté basada no solamente en la explotación de los recursos naturales como factor económico primordial sino que sobre todo en la innovación en la capacidad de crear y eso pasa necesariamente por incentivar el desarrollo y el uso de contenidos de aplicaciones entonces la segunda tarea una vez que uno logra o en simultáneo que uno logra ir cerrando esta brecha digital tiene que ver con cómo desarrollamos desde América Latina servicios contenidos oferta de valor sobre la red que permita darle mayor valor a la conectividad y que al mismo tiempo permite ir desarrollando todo un ecosistema digital desde la región porque lo que está pasando hoy en día y tiene que ver con los costos de internet también es que todos nuestros tráficos de internet van hacia Estados Unidos un porcentaje altísimo de los tráficos de los usuarios de América Latina van hacia Estados Unidos eso significa que hay que invertir grandes recursos en infraestructuras de transporte a nivel internacional el desafío es que si todos hablamos en América Latina español o casi todos o portuñol ¿por qué no somos capaces de crear ese ecosistema digital en nuestra propia región? entonces ese es el siguiente paso es ser capaces de crear riqueza de crear valor a partir de nuestra capacidad que es innata en los latinoamericanos de innovar de emprender de crear nuevas soluciones o sea ¿por qué estamos tan oficionados con la cuchara Zuckerberg cuando lo deberíamos estar pensando es cómo somos capaces de crear a nuestro a nuestros desarrolladores y emprendedores que transformen la región América Latina es la zona más desigual del mundo solamente vamos a enfrentar esa desigualdad con igualdad de oportunidades que tienen que ver con el acceso a la información al conocimiento y con la capacidad de transformar herramientas que hoy día ya son básicas como la conectividad en modelos de progreso económico y social y eso pasa necesariamente por incentivar inculcar desde la escuela desde la escuela desde la más diarna infancia el deseo por hacer mejor las cosas el deseo por innovar el deseo por hacer cosas distintas el deseo por crear por desafiar al mundo por desafiar al mundo ya no basta con decir mire si es que los niños en esta localidad apartada y de bajos ingresos de mi país tienen acceso a la misma información que los de Francia o Suecia lo que necesitamos es que esos jóvenes tengan el germen tengan las ganas y tengan las capacidades y las herramientas para transformar el mundo que se lo puedan creer así y eso es un desafío casi que no solamente tecnológico es cultural y por tanto necesitamos un esfuerzo muy grande de la comunidad de las telecomunicaciones sin duda pero también del ámbito político del ámbito social del ámbito de la cultura para que seamos capaces de aprovechar esta oportunidad fantástica que tiene América Latina de dejar atrás el subdesarrollo basado en esta transformación productiva esta transformación social que está disponible gracias a que hemos avanzado lo que hemos avanzado en infraestructura básica de telecomunicaciones en telefonía porque estamos haciendo la cosa bien hay un marco teórico que a mi me gusta mucho en el cual camina la actuación pública en América Latina que es el de la rectoría económica cuando existe asimetría en el consumo de bienes y servicios desde hace muchos años en las distintas regulaciones de América Latina se contempla en mayor o menor medida la rectoría económica como una herramienta con sus distintas palancas una es la regulación la otra la política pública la otra el estímulo la otra la protección al consumidor y ya tenemos ahora en la región marcos de política pública que orientan marcos regulatorios que se van a empezar a actualizar ya tenemos algunos programas de estímulo de orientación a veces los fiscales pero en el fondo transitamos en la región entre a veces marcos regulatorios muy restrictivos o inhibitorios y otros que parece que están haciendo lo correcto liberando la competencia no hay un solo país en América Latina que no presuma que tiene las tarifas más caras de internet todos lo dicen si uno va a Argentina tenemos las tarifas más caras de internet tenemos en Colombia en Brasil pero la verdad de las cosas es que vienen en caída no en caída libre pero vienen abatiéndose de manera muy real y muy sensible para permitir que la gente accede sus servicios pero hace faltan los marcos regulatorios aquí en Europa está la idea de desregular que se permita que la regulación ya no sea tan intrusiva en Estados Unidos bueno pues no se diga están en un momento en que hay incluso un mercado secundario de espectro ahora en México va a iniciar un momento de revisión de su regulación con la nueva ley de telecomunicaciones que se presentará en el Congreso en cualquier momento pero ya ha habido países como Perú en fin varios que traen esto ¿cómo ves tú qué crees que deban de incluir los nuevos marcos regulatorios en este instante? ¿qué elementos deben de regular y qué elementos deben de contemplar? ¿dónde se debe de ponderar un escenario óptimo para impulsar el sector de telecomunicaciones? a ver yo diría que lo más importante por hoy cuando uno piensa en un marco regulatorio tiene que ver con la flexibilidad quien sepa cómo va a evolucionar las telecomunicaciones en los próximos 5 o 10 años pues que se haga millonario nadie lo sabe nadie lo sabe estamos viviendo cambios en los modelos de negocios en las formas de hacer las cosas en las formas de comercializar los servicios todos los días y todos los días vemos una noticia distinta de cómo va a cambiar el ecosistema digital con nuevos actores o con la consolidación de otros actores y sobre todo con modelos de negocios distintos que esto es una cosa que está viva que está en desarrollo en evolución entonces a veces nos demoramos más en América Latina en hacer una ley que en lo que ha cambiado el sector mientras se estaba discutiendo esa ley entonces hay que tener mucho cuidado en que las regulaciones que se establezcan sean con la capacidad de ser flexibles a esos cambios eso me parece un aspecto esencial primero convergencia si tiene que ver bueno ya no tiene sentido hablar hoy día hoy por hoy de telecomunicaciones tradicionales versus los servicios en la nube uno tiene dos miradas integrales y que sean capaces de entender que las dinámicas que están detrás subyacentes en el ámbito de las telecomunicaciones que la economía que está detrás de ese ecosistema digital es una economía flexible que está en evolución y que tiene que cambiar y que se está reinventando todo el tiempo y que por tanto las regulaciones no pueden ser restrictivas de esa transformación yo diría que lo segundo es que la regulación posiblemente tiene que ser más equilibrada más equilibrada a veces estamos un poco lo conversamos anteriormente hay una gran carga regulatoria respecto de una parte de ese ecosistema digital y hay una ausencia de regulación respecto de la otra parte del ecosistema digital yo creo que los temas hoy día son la protección de datos los temas hoy día son la privacidad los temas hoy día es la seguridad de las redes y ahí se requiere sin duda avanzar en materia regulatoria es cierto que en América Latina por ejemplo prácticamente en todas partes del mundo siempre hay debate respecto de la calidad de servicio a mí me gusta mucho más un modelo en el cual los consumidores los usuarios tienen la posibilidad de cambiarse de operador cuando quieran tengan la posibilidad de conocer información adecuada y fiable respecto de la calidad de servicio de cada uno de los proveedores y que finalmente sean las personas que libremente decidan qué es lo que le conviene más que normativas que se establezcan rígidas respecto de la calidad de servicio es cierto que hay que proteger a los consumidores pero quien mejor protege a los consumidores es el consumidor mismo cuando puede elegir y por lo tanto regulaciones básicas simples que permitan cambiarse de compañía la portabilidad el número me parece que es muy importante que necesitan portarse también en otros ámbitos cambiarse de proveedores en otros ámbitos no solamente en el caso de las telecomunicaciones como conversábamos antes poderse cambiar de whatsapp a telegram sin grandes problemas por decir un caso que es más avanzada pero básicamente es eso es que sean regulaciones flexibles que permitan que la evolución tecnológica de los servicios vaya cambiando que proteja a los consumidores en aquello que hay que protegerlo pero sobre todo le dé herramientas a los consumidores para optar y para elegir lo que es mejor para uno porque finalmente quien sabe lo que es mejor para cada consumidor es cada consumidor no el regulador no el Estado es cada uno de los consumidores que tienen intereses y tienen posibilidades y tienen prioridades distintas y por lo tanto el tratar de uniformar lo que se le da a cada consumidor es un grave error y en América Latina hemos cometido ese error muchas veces uniformar esto tiene que ser así para todos pues no la gente lo que quiere son cosas distintas y eso tiene que ver también con el curso sobre la neutralidad de la red por ejemplo ¿qué es lo relevante allí? lo relevante es que no haya problemas de competencia eso me parece que es importantísimo es decir que un proveedor de telecomunicaciones no sea capaz de decir mire yo solamente voy a dar servicios de Whatsapp y por lo tanto un competidor de Whatsapp no puede entrar allí es un gran tema pero también el inverso que es Facebook no puede decir mire yo solamente voy a tener relación con este proveedor de telecomunicaciones y que se hagan relaciones allí que afecten la competencia claro pero no podemos dejar de desconocer que estamos en un mundo diverso donde hay usuarios que por sus restricciones socioeconómicas o por sus posibilidades pueden querer acceder a ciertos servicios de internet a ciertas prestaciones al correo electrónico o a ciertos servicios de contenidos educativos o a los temas de trámites online y por tanto si eso maximiza el bienestar social que esas personas puedan acceder a esas prestaciones a un precio más bajo muy barato o con subsidio del estado bienvenido sea pero claro hay algunos que dicen no, no, no internet es solamente la posibilidad que todos puedan acceder a todo en igualdad hombre conceptualmente puede ser muy bonito pero en la realidad lo que importa es que los usuarios puedan acceder a lo que necesitan y que puedan optar y que puedan cambiarse y que puedan ver como ellos mismos son capaces a través del funcionamiento del mercado con normas de protección razonables y sobre todo con información proteger adecuadamente sus derechos y eso tiene que ser un entorno que al mismo tiempo favorezca la inversión y volvemos a lo mismo y necesitamos inversión inversión es el elemento fundamental para poder cerrar la brecha digital y para poder ir desarrollando todo este ecosistema digital de forma armónica que es el que nos va a dar el camino para el progreso económico y social es malo una regulación por definición que no fomente la inversión que la disminuye o la restringe por último Pablo para cerrar esta plática contigo el tema de ciudad digital en el espacio de debate para la política pública federal en el espacio federal está la regulación de los operadores y de las telecomunicaciones pero en el espacio cotidiano en el espacio de todos los días en el único instante en que cuando hablemos de derechos fundamentales en materia educativa de educación de democracia vinculado a las tecnologías de la información es cuando hablamos de la ciudad como el espacio donde se pueden desarrollar todos los procesos de comunicación de competitividad económica etcétera tú has presidido la organización de este evento de ciudades digitales en América Latina la última en Quito ¿cuál es la perspectiva de la ciudad digital desde la perspectiva de la ciudad? lo que tú dices Jorge es muy importante por una razón que creo que es que nos entenderán todos los que nos están viendo y es que a veces uno piensa en las telecomunicaciones y piensa en estos frikis nerds que están hablando de megabytes que están hablando de redes y cuarta generación y NTE y vienen a estas ferias como esta de Barcelona a ver más tecnología y tecnología y tecnología y hay gente que se siente distante de aquello dice mira a mí no la tecnología no es lo que me interesa o no la entiendo o es muy cara ¿no? qué sé yo y en realidad lo relevante de las telecomunicaciones es cómo son capaces de transformar la calidad de vida de la gente ese es el tema relevante y la inmensa mayoría de la población mundial y particularmente en América Latina vive en las ciudades y sabemos cómo son las ciudades de América Latina todos sabemos las dificultades que tenemos en transporte público los problemas que hay en seguridad ciudadana que tienen que ver con la contaminación muchas veces en fin todos los temas que tienen que ver con la calidad de vida con la calidad de vida o sea aspiramos a que la gente viva mejor con su familia que pueda tener tiempo que pueda trabajar productivamente esa es la aspiración que tenemos que tener todos en América Latina calidad de vida eso es progreso y por lo tanto lo relevante allí incluso sin entrar a explicar la tecnología a la gente a los ciudadanos es cómo se mejora esa calidad de vida y lo que está claramente demostrado y hay experiencias interesantísimas a nivel global es que las telecomunicaciones las tecnologías de la información son claves para mejorar la calidad de vida uno puede a través del uso de internet y a través del uso de servicios muy bien enfocados mejorar la calidad de la educación mejorar la calidad de la salud mejorar la calidad del transporte público mejorar la seguridad ciudadana hacer más transparente la política que creo que es un tema hoy día importantísimo no solamente en América Latina en el mundo entero favorecer y potenciar la participación ciudadana es decir vivir mejor y en ese contexto las ciudades digitales no es más que otra cosa no es más que otra cosa que el usar sistemáticamente la tecnología por parte de las autoridades locales por parte de los gobiernos en todo ámbito para que los servicios públicos se den de mejor manera a los menores costos y que efectivamente las condiciones de calidad de vida puedan mejorar es el tema fundamental entonces la tecnología permite gestionar de mejor manera por ejemplo los sistemas de transporte en las ciudades que gran problema tenemos en América Latina tenemos ciudades grandes en general donde trasladarse de un punto a otro es extremadamente costoso en términos de tiempo hay gente bueno el DF por ejemplo que tiene que madrugar para poder llegar a su lugar de trabajo entonces lo relevante allí es como las tecnologías de la información se utilizan de forma inteligente para que los sistemas de semáforos funcionen mejor para que el transporte público pueda funcionar mejor en fin para que la gente pueda vivir mejor entonces ¿qué es lo que hacemos en ese ámbito? es compartir experiencias a nivel latinoamericano apoyar a los gobiernos locales en la implementación de agendas digitales porque ese es un gran cambio sí, sí hasta ahora veníamos hablando de las agendas digitales de los países y ese era el gran tema lograr que los países tengan una agenda digital con un conjunto de acciones orientadas a favorecer el desarrollo a través de la política pública nacional hoy día estamos hablando de la ciudad de la ciudad como lugar de vida como lugar de desarrollo como lugar también evidentemente económico de competitividad y como las ciudades construyen una agenda para poder utilizar en forma adecuada la tecnología las telecomunicaciones para que eso se pueda potenciar y acelerar como proceso de mejora para la gente este es uno de los grandes temas que tenemos que enfrentar en América Latina porque finalmente insisto ya no tiene que ver con el lenguaje de la tecnología tiene que ver con la cotidianidad de las y los latinoamericanos en todos los ámbitos en los cuales se desarrollan y por tanto tiene que ver con cómo somos capaces de progresar y cómo somos capaces de generar más oportunidades para las generaciones que vienen sin duda es un tema apasionante porque en efecto el tema es que ya no hablamos de agendas digitales un poco inmateriales desde la perspectiva de los gobiernos federales hablamos de agendas digitales ya para las ciudades diseñadas para el ciudadano que puede entender mejor los beneficios de la tecnología Pablo me da mucho gusto platicar contigo te agradezco que hayas aceptado el diálogo conmigo nuevamente me entusiasma escucharte y reflexionar contigo todos estos temas soy Jorge Fernando Negrete les agradezco que nos estén escuchando y continuamos con la cobertura especial del Mobile World Congress aquí en la ciudad de Barcelona la capital mundial de las telecomunicaciones muchas gracias muchas gracias Jorge gracias